Tras la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Durango, la diputada Sandra Amaya Rosales, presidenta de la Jugo Copo, destacó la visión compartida entre el gobernador y el presidente, subrayando así su compromiso con el pueblo y la superación de diferencias partidistas. Vivimos un momento histórico las y los duranguenses por la visita de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a nuestro estado. Estamos presenciando momentos trascendentales para nuestro país y nuestro estado y en los que se consolidan acciones que reflejan el compromiso del gobierno de la cuarta transformación con el bienestar y el progreso de la sociedad. Vemos un gobernador y un presidente caminando en el mismo sentido, comprometidos con el pueblo, dejando de lado los colores partidistas, convencidos de que el trabajando juntos se pueden hacer muchas cosas para mejorar un estado quebrantado por los gobiernos anteriores. Durante la visita de nuestro presidente se anunciaron medidas que evidencian el enfoque humanitario y progresista, que es un honor para mí informarles que nuestro presidente ha expresado su intención de proponer que los programas sociales de los jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida adquieran un rango de derecho constitucional, lo que representa un paso fundamental para garantizar un legado para las futuras generaciones. Además, quiero destacar con orgullo que nuestro presidente ha informado la absorción de estos proyectos por parte del gasto público. Esto demuestra que las acciones de un gobierno que no solo se queda en el discurso, sino que se respalda con las acciones y con los hechos.